Cada 22 de diciembre el sorteo de Navidad reparte ilusión y millones de euros entre los participantes. Este año el sorteo de la Lotería de Navidad ha sido generoso en la provincia de Alicante. El primer número agraciado ha sido el de un quinto premio, el 92.052, que ha sido vendido en parte en la administración de la Lotería El Racot de la Sort de Benidorm. Ha dejado un total de 144.000 euros al haber sido vendidos 24 décimos. El primer cuarto premio que ha repartido en el número 42.833 ha repartido suerte en Elche, Benidorm, Torrevieja, Orihuela y El Campello. La de Benidorm es la misma agraciada con el premio de los quintos premios, el Racot de la Sort. En este caso ha repartido 860.000 euros. La de Elche está situada en el Altet. Allí han caído 2 millones de euros. Unos minutos después salía el 91.179, el segundo cuarto premio. La administración de la calle San Vicente de Alicante ha repartido 200.000 euros de esta combinación. ¿10 décimos? Sí, un billete entero, sí. ¿Sabéis a quién se lo habéis dado? No, eso se ha vendido en Ventanilla. ¿En Ventanilla? Sí, sí, de paso, sí, sí, sí. ¿Y bueno, estaréis contentos? Hombre, claro, sí, la primera vez de Navidad, en Navidad. Luego los sorteos de los sábados y los jueves hemos dado ya varios gordos y varios segundos. Y a los que no les ha tocado nada, les queda la ilusión. Bueno, no nos ha tocado nosotros. Este año no nos ha tocado ni nada, pero bueno, esperaremos al siguiente. Sí, pero contento con el que le ha tocado. Esta era la primera vez que la Lotería de Navidad caía en esta oficina, abierta desde 1939.